Tal día como hoy, de hace un año, Javier Guerrero era detenido y no volvía a salir en libertad hasta 11 meses después, concretamente hasta el mes de noviembre. El médico digestivo del Hospital Universitario y líder de Ceuta Avanza tenía otros planes para el 2023. Después de salir mal parado del gobierno local en época de pandemia, Guerrero se postulaba a presidente de la ciudad en las elecciones autonómicas que se celebraron el pasado 28 de mayo y a las que nunca llegó a presentarse. El político denunció ante la Policía Nacional, señalando incluso a posibles culpables, ataques contra su honor y dignidad. Meses después, agentes de la Guardia Civil lo detenían el 11 de enero del pasado año por un presunto delito de abusos sexuales a menores extranjeros no acompañados. Dos días después, el juez decretaba prisión provisional. Más tarde llegaría otra denuncia contra él por amenazas a trabajadores del área de menores y de la Fundación SAMU. En noviembre del pasado año, Guerrero consiguió salir de prisión tras hacer frente a una fianza de 100.000 euros sin estar en posesión de su pasaporte y teniendo que acudir a los juzgados a firmar los días 1 y 15 de cada mes. El caso, que terminó poniendo el punto y final tanto a su carrera política como a Ceuta Avanza, continúa bajo secreto de sumario y pendiente de juicio.